A raíz de esta situación y esta denuncia hecha por los ciudadanos menonistas, la CRE se pronunció el día de ayer, lo conocimos a través de su abogado, Franklin Rivera, ahora lo ha hecho el gobierno departamental. A través del secretario de Energía de la Gobernación, el señor o el ingeniero Jorge Franco, manifestó que este problema tiene sus matices en el interior de la misma comunidad. Y es que según a criterio o a versión brindada por el ingeniero de la Gobernación, el señor Jorge Franco, habrían ciudadanos menonistas que habrían solicitado, hay ciudadanos menonistas que supuestamente habrían solicitado el tendido eléctrico y que están pidiendo que se les instale el servicio básico, pero otros no, entonces hay un problema interno dentro de la comunidad, supuestamente según lo ha declarado hoy el ingeniero Jorge Franco. Escuchémoslo. Ellos en las notas que nos envían, argumentan que esos terrenos son privados, pero el camino por donde están varias familias tiene acceso público. Al nosotros tener una denuncia de ellos, que es lo correcto, como está dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, enviamos la solicitud y hacemos conocer al municipio de Santa Cruz de la Sierra que nos indique si esos caminos son privados o públicos. Y resulta que el municipio nos responde y nos dice que esos caminos son políticos, que son urbanos. Entonces nosotros seguimos construyendo el proyecto y no tuvimos ningún problema en la construcción del proyecto que va a la comunidad tijera y beneficia a más de 15 menenos. Donde tenemos, donde pasa el tendido eléctrico, hay 15 familias, 15 menenos y los 15 firman y quieren. Y nos han enviado una nota, esto es más de 15 menonitas, donde pasa el dinero y que sí la quieren. Y también argumentan que si llegamos nosotros a sacar o mover la línea, también nos van a demandar. Entonces tengo un problema que yo veo que nos vea a nosotros, porque entre ellos no están de acuerdo, todo es un tema de religión. Entonces nosotros, como nosotros no podemos prohibirle a nadie la luz, es un derecho fundamental, está en la constitución política. Todo el mundo en Bolivia tiene derecho a la luz y el agua y a otros servicios básicos. Entonces, no porque nos diga un minito, nosotros no le vamos a decir a estas señores, no, pasa el condido porque no van a tenerlo. Entonces si yo le pongo solo media atención, no beneficiaría a nadie. Cuando diga entonces debería sacarlo todo. Y resulta que si lo saco todo, los que sí se benefician también se están molestando y nos van a demandar. Entonces esto, vamos a juntar todo, porque tiene licencia ambiental. Tenemos las solicitudes, nosotros no lo hemos hecho de locos el proyecto. Tenemos las solicitudes de la gente, de la zona que nos solicitó el condido. Y todo el proyecto, la licitación, porque esto se licitó, también fue público, se adjudicó una empresa. Vamos a tener todo el trabajo y lo vamos a pasar al área de asuntos contenciosos de la gobernación. Y si nos emiten un fallo interno que nosotros tenemos, de mantenernos o no mantenernos, con alguna de las dos partes nos vamos a encontrar. De todas maneras, el objetivo no de entrar en conflicto con ninguna de las dos partes. Con lo que quieren, mejorita, y lo que no quieren, mejorita. Y nosotros, exacto, hemos programado si hay problema, porque nos lo dijo su abogado de los que no quieren, es que lo llevemos y movamos la línea, lo podemos hacer. Pero también hay que conciliar con los que estarían siendo afectados al mover la línea. Entonces, hemos quedado de que ambos sean que es lo bueno de un tendido, una electrificación, que no es como un pavimento, que para moverlo hay que deshacerlo. El tendido no, el puesto es cavar, llevarlo más al asistio, el cable es el mismo, se desamarra, se vuelve amarrar. Entonces, eso no hay problema, pero eso es lo que queremos solucionar. Entonces, ¿te vas a hacer una inspección o una reunión con los primos homenarios? Con ambas partes. Para llegar a una solución. A una solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te vas a llegar a una solución con todo eso? Es el objetivo ese, ¿no? ¿Te vas a hablar más o menos? En estos días, nosotros queremos hacer primero todo el análisis jurídico, y en base a eso vamos a citar, le hemos repedido a ellos hace unos 10 días. Ya. Han venido hace dos días. Ambas partes, nos hemos reunido con una parte que quiere fíjate, 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 fíjate.